¡Suscríbete al canal! Que acompañaron los puntos de inflexión en la historia y su Torá Para que nos ayude a entender en qué punto de verdad estamos y qué es lo que está en nuestras manos hacer en un día como hoy Un día como hoy, 9 de abril, pero hace 207 años, allá por 1815 Falleció Rabí Yakovic Hakorovic en la ciudad de Lublin, en Polonia No he verificado si la ciudad de Lublin hoy día también queda en Polonia Porque todos esos países han variado sus fronteras Pero al menos en ese instante era Polonia Quiero contarles de Rabí Yakovic Hakorovic Y por qué es tan significativo Que justo haya partido de este mundo Acaso justo haya elegido partir de este mundo En el día 9 de abril Rabí Yakovic Hak Es conocido Por el apodo A José Milublin El visionario de Lublin Es el único de nuestros sabios Hasta donde Hasta donde recuerdo Hasta donde me viene la memoria Que es apoyado el José El visionario Y es apodado así Según cuentan Porque el José Milublin Rabí Yakovic Hak Miraba la frente De una persona Y con eso le bastaba Para hablarle a esa persona Para saber de esa persona Pasado y futuro Y a veces Encarnaciones pasadas Y para poder dar Instrucciones de futuro Tal que Hay infinidad de relatos Acerca de él Y del modo en que Se cumplían Inevitablemente Las cosas que él decía El resto del relato va a ser Tratar de entender Cómo llegó hasta ahí Y por qué Cómo se va Hasta ahí Y por qué Va una persona Hasta ese estado De conciencia Hasta ese estado Espiritual Rabí Akobi Yosef Fue discípulo Fue discípulo Del Maguid Rabí Dovbermi Medrich Que fue El principal Continuador Del fundador De la Hasidut Rabí Israel Baal Shentó Y cuando murió Rabí Dovbermi Medrich Rabí Akobi Yosef Se convirtió En discípulo De su discípulo Uno de los más Importantes Rabí Elimelech De la ciudad Del Zensk Hermano a su vez De otro gran amigo Nuestro Rabí Revzuche De Anípolis Y venía De una dinastía De grandes rabinos Cuando nos encontramos Dos generaciones Antes De Rabí Akobi Yosef En la generación Del Baal Shentó ¿A qué nos referimos Cuando decimos De alguien Que es un Tzadik Ustedes saben Cuando nosotros Decimos Tzadik Yo siempre traduzco Una combinación De dos palabras Un justo Sagrado ¿Por qué? Porque la palabra Tzadik En realidad Se podría traducir Meramente Por justo Pero en general La idea Que tenemos De un Tzadik Es una persona Que no solamente Es un justo Alguien que Busca que haya Justicia En su mundo Sino también Que es una persona Sagrada No solo busca Que haya justicia Que es el bien Sino que se abstiene De todo mal Vamos a Vamos a usar Vamos a aprovechar Para hacer Lo que En Argentina Se llama Un chivo Una publicidad De encubierta Porque para entender Para entender un poco La evolución De los conceptos Que vamos a usar En el próximo rato Nos vamos a servir De los cercanos Del Tarot Tal como Los estudiamos En el curso Taller De Tarot Hasidí Hace un par De años Que gracias A A la tenacidad Y la iniciativa De Aidea Aquí presente De Silvia Gracias a ellas dos Las más de 20 horas De video En que Estuvimos estudiando Torá Que toca al corazón Y que nos enseña A vivir de acuerdo A la Torá Y a curarnos A sanar a él Por medio de usar Todos los secretos Que grandes sabios De la Kabbalah Pusieron En el Tarot Original de Marsella Gracias a ellas Todas Más de 20 horas De video Y todos los materiales De estudio Contextuales Están preciosamente Ordenados En un grupo De Telegram Ahora Donde va a tener Lugar Un entrenamiento En Tarot Hasidí Y es un entrenamiento Muy importante Y muy interesante Para el alma De cada quien Y que a mí me da Un Un Una enorme Paz interior Una enorme Satisfacción Porque no lo voy A dictar yo Lo va a dictar Silvia Pizá Que No solo fue Unos pilares Fue Uno de los dos pilares Ella y Aide En el proyecto De dictar Aquel cruzotaller Sino que Silvia Efectivamente Desde aquel entonces Sigue estudiando Investigando Y trabajando Y trabajando Para ayudar A otros Desde el Tarot Hasidí Y ella es quien va A dictar Este entrenamiento A modo de taller Acompañado De todos los videos Y los materiales De estudio Que preparamos En aquel entonces De modo que Todo quien Este interesado En estar allí Y todos Debiéramos Estarlo Hay que consultar Con Silvia O con Aidea Aquí presente O siquiera Consultar En la tertulia Del Templo De Pasos O en la cantina Del Templo De Pasos Y allí Estará Seguramente Toda la información Y ahora sí Me sirvo De eso Tradicionalmente A lo largo De buena parte De la historia Cuando hablamos De un Tzadik De un justo Sagrado Hablamos de alguien Que lo podemos Representar En El arcano De El ermitaño En el Tarot Espero que lo Estéis viendo El ermitaño Del Tarot Es un hombre Sagrado Sin duda Es un hombre Que ha recorrido Todo el camino Desde Enmendar Su intelecto A enmendar Sus actitudes Y sus cualidades Y ha adquirido Enorme sabiduría Y tiene ir Ah Tiene temor De Dios Tiene temor De hacer el mal Y entonces Fijaos de nuevo Está Está parado En la Sefirah De Yesod Desde donde Tiene que ejercerse De verdad La influencia De ese bien Sagrado Sobre la Sefirah De Malhut Sobre el reinado Que en el Tarot Y no solo en el Tarot Está representado Muy justamente Por la Rueda De la fortuna Pero el ermitaño No quiere bajar A la rueda De la fortuna No quiere Enfrentarse A ese mundo De afuera Donde están Todos locos Y donde no parece Haber con quien Hablar Él está Resguardado En su ermita Vive allá Arriba de la montaña Aislado del mundo Y Y tiene otra Característica Tiene Siempre que quiero Hablar de esto Me olvido Como se dice En español Sagfanuto Tiene que ver Con suplicio Pero no es suplicio Tiene que ver Con una vida En el sumum De la parquedad Una vida Con lo mínimo Una vida A pan y agua Una vida De De levantarse En plena madrugada A estudiar Y a hacer chila Y dedicar el día Entero a eso Y sufrir Y llorar por el templo Todos los días Y no permitirse Ningún placer Y no escuchar música Y no cantar Y no bailar Todo el tiempo Que no hay templo Y ese tzadik Lo que pasa Es que Técnicamente Es un tzadik Es un hombre justo Y es un hombre sagrado Pero no es un tzadik Que haga Ningún bien A su mundo Con el paso De los años Y de los siglos Se generó Una idea De tzadik Que va Que va más allá Que va Que va mucho más allá Una idea De tzadik Que Si la queremos ubicar En nuestro tarot Se parece bien Al arcano del rey Al arcano Que tiene que ver Con la sefirah De Gésed No enmendada Aún Fijaos Tal Tal como está detallado En el dibujo De esta carta El nuevo tzadik Que Que de alguna manera Era Creo yo Era el paradigma Dentro del pueblo De Israel Cuando Cuando irrumpió Y se reveló El Bal Shem Tovi la Torah De la Hasidut Este tzadik Es un rey También está Aislado Como vimos En el taller De Tarot Hasidí Es perfecto El dibujo Él está En la sefirah De Gésed De la bondad De donde sale El tesoro De donde sale El fluir De bien Para el mundo Pero él está Allá lejos Donde El común De la gente No llega Ni lo ven Solo oyen De él Y Y reciben De él Por medio De otros Lo que él Tiene para brindar Y él Tiene todo El poder Y todo El tesoro Y si miran La posición De su cuerpo Se ve Claramente Que tampoco Está cómodo Perdón No es un rey En su poltrona Bien sentado En su trono No El tipo Está Medio Parado Medio Apoyado En el trono Sostiene El cetro Así En su mano Imaginen Sostener Un cetro Así Durante 15 minutos De corrido Ya Está todo Calambrado Está Está de un modo Muy incómodo Incluso Si miran En el dibujo La pierna Derecha El pie derecho Ni siquiera Está apoyado En tierra Él está En una posición Que duele Sigue igual Que el ermitaño Pero ahora Al menos Ejerce una influencia Pero de lejos Su majestad Ese modelo De tzadik Ese modelo De tzadik También Deja Afuera De su Influjo A la mayoría Del pueblo A la mayoría Del mundo Si es un tzadik En el sentido Clásico De la palabra Pero no es el tzadik Que va a cambiar El mundo Y Nosotros Precisamos El tzadik Que va a cambiar El mundo Vino Vino el Va al Yento Entonces En el siglo dieciocho Y presentó La jasidut Jasidut Es el arte De ser Jasid Si Si lo estudiamos Si tratamos De entender Cuál Cuál es la diferencia Entre el uno Y el otro Nos vamos a encontrar Nos enseña Nos enseña La jasidut En general Que Hay cuatro niveles A partir De jasidut A partir Del tzadik Esto nos lo enseñó Hace muchos años Mi Y rabi maestro Rabitzchak Ginzo En otro Contexto Y Hashem Me recordó Me Me regaló Evocarlo hoy Justo aquí Porque el Valshento Vio que Hacía falta Ser Mucho más Que tzadik Y nos enseñó Entonces Que tzadik Es solo La primera etapa Del ticún Que El tzadik Anhela Justicia Y se guarda Sagrado Y eventualmente Habla de esa Justicia Pero Más que El tzadik Es el Hombre Yashar El Hombre Recto Porque Rectitud Ya habla De Acción De un Modo De conducirse Y dar El ejemplo Tú Puedes Ser Aún Tzadik En tu Hermita De la Montaña Donde No ves Nunca A nadie Pero no Puedes Ser y Hallar Ahí Ser Recto Porque Recto Es algo Que habla De Tu modo De ser Tú 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 te Conduces Con Rectitud Y eso Es la Señal De que Eres Un Hombre Recto Ya Estás En la Acción Pero Aún Ser Recto Implica Estar Planteándome Ante Cada Situación Eventualmente O ante Muchas Situaciones Yo tengo Que plantearme Las Formas Distintas En las Que Podría Reaccionar Y Conducirme Y elegir De entre Ellas Aquella Que Se ilumina Ante Mis ojos Como Un recto Proceder Pero tengo Que pasar Por ese Procedimiento Y por Consiguiente Después Del Y Hallar Después Del recto Hay un Nivel Hay un Nivel Que se Llama El Nivel Del Tamim Tamim Solemos Traducido Solemos Traducirlo Por Íntegro También También Se puede Traducir Por Inocente Pero Es más Fácil De Entender Si Vamos A su Acepción De Íntegro El Tamim Hemos Hablado De Esto Mucho Antes De Pesaj Cuando Tenemos Varios Videos Que Tienen Que Haber Con Eso Cuando Hablamos De Los Cuatro Hijos Los Cuatro Tipos De Personas Que Aparecen En La Hablada De Pesaj Y El Tercero Es El Tamim El Íntegro Y Decimos El Íntegro No Tiene Que Plantearse Nada Él Acepta Todo Y Acepta Que Todo Espera Bien Y No Importa Que Es Lo Que Ocurra Él Instintivamente Porque Tiene Como Hemos Aprendido De Tantos Modos La Torá Del Bien La Torá Del Tzadik Grabada En Su Corazón Grabada En La Zona De Su Conciencia Que Toma Decisiones Sin Ni Siquiera Tener Que Pensar Entonces El Íntegro Y Al Íntegro Al Tamim Es Muy Fácil Representarlo Con El Arcano Supremo De Todo De Todo Nuestro Tarot Hasidí En el Tarot Es El Loco Pero No Es El Loco No Es Un Loco Es Un Hombre Íntegro Que Sabe Que Está Todo Bien Siempre Y Que Por Consiguiente No Tiene Miedo De Nada Y Es Capaz De Salir Al Camino Sin Más Equipaje Que Esa Bolsa Emblemática Colgada De Un Palo Que Lleva Al Hombro Y Su Callado Y Su Perro Amigo Eventualmente Bidimensional Que Lo Acompaña Y Lo Molesta En el Camino Pero Perdón Que Dicen Aquí Si Me Pones De Confitrión ¿Quién Me pidió Que Lo Ponga De Confitrión Aide Flores Para Subir Las Cartas Del Tarot Pero Aide Te puse De Confitrión Del principio No Lo Eres Ay Perdón Es Que Me Tuve Que Salir Y Luego Entré Perdón Ya Te Pongo De Nuevo Bien Gracias No No Es Aquí Ahí Un Segundo Tenemos que ver Cómo se hace Para que esto Sea Permanente Este Vuelvo Listo Gracias Nuestro A ti Nuestro Loco Del Tarot El Hombre Íntegro Gracias A ti El Hombre Íntegro Que De Alguna Manera A Nivel Individual Ha Arribado A la Perfección Porque Él Está Embebido De Divinidad Toda Él Toda Su Figura Es Es Una Proyección De Lo Divino Que Hay En Él Navegando Mansamente En Lo Divino En Que Es Y Ya No Parece Haber Nada En El Medio No Parece Haber Más Cáscaras Pero De Todos Modos Cuando De lo Que se Trata Es De Este Mundo Y Este Es Este Es El Único De Los Mundos Que Sabe De Guerras Este Es El Mundo En Que Hay Guerras Este Es El Mundo En Que La Luz Y La Oscuridad Están Entreveradas Y En Guerra Entre Sí De Uno U Otro Modo Cuando El Mundo Está Así Cuando Estamos En Este Mundo Salvo Que La Mayoría De Los Habitantes De Este Mundo Sean Nuestro Loco Del Tarot El Tamim De La Hasidut No Nos Van A Ser De Mucha Ayuda Para Todos Al Menos Para Despertar A La Conciencia Si Nos Van A Ser De Ayuda En Realidad Aunque No Lo Sepamos Porque Por Mérito De Ellos Como Si De Los Anteriores Que Dijimos Cada Uno En Su Proporción El Tzadik El Yashar El Recto El Tamim El Mérito Individual De Cada Uno De Ellos Se Va A Traducir En Paraguas De Bien Para Con Todos Cada Uno De Ellos Inclina Hacia El Bien De Algún Modo La Balanza Del Mundo Entero De La Humanidad Completa Pero De Modo Proactivo En Lo Que Hace A La Vida Consciente Al Modo De Vivir De Sus Vecinos El Hombre Íntegro Tampoco Ejerce Especialmente Una Influencia Determinante Revolucionaria Que Vaya A Convertirnos Todas Las Razones De Luto De Tishabeab En Razones Para Estar De Fiesta El Cuarto Nivel Tal Como Nos Enseñó Rabitzhak Es El Hasid Y A Su Carta Vamos A Llegar En Un Rato Con Ayuda De Ayer Ahora Nos Vamos A Bajar De Las Cartas Que Nos Sirvieron Para Entender De Algún Modo Esta Escalera Que Como Sé Que Ustedes Comprenden Esta Escalera Va De Mí Hacia Adentro Hacia Adentro Hacia Adentro Y Hemos Recorrido Ese Camino Con Tantas Metáforas Distintas Ya Y Lo Que Va A Distinguir Al Hasid Es Que Una Vez Que Llegamos Adentro Del Todo El Hasid Es El Que Va A Ser Capaz De Dar Un Paso Más Y Ese Adentro Del Todo Sacarlo Hacia Fuera De modo Que Incida En Todos Sus Círculos Conciente Y Acá Empieza Esa Torá Que Llamamos Hasidut Y Saltamos Dos Generaciones Desde El Val Shempo Y Vamos A Llegar Precisamente A Raví Y Kovitz Hak El José De Lublin Que Es El Que Le Va A Dar Forma A Este Nuevo Rol Del Tzadik A Este Nuevo Modo De Entender El Tzadik De Acuerdo A La Hasidut Que Va A Hacer Ese Hasid Es Tzadik Que Es Hasid Que Conduce Hasidim Espero Que Que Las Palabras No Se Estén Confundiendo Demasiado Porque Acá En Realidad Hay Un Sutil Desplazamiento Semántico Acá Hasid Quiere Decir Lo Que En General Llamamos Hasid A Nivel Llano Y También La Cumbre De Toda La Hasidut Posible La Cumbre Del Camino Que Una Persona Puede Seguir En Este Mundo Y Así Tzadik También Es El Inicio Del Camino De Algún Modo A Partir Del Momento En Que Alguien Ya No Hace Mal Pero También Acaba A Ser El Conductor De Hasidim El Conductor De Tzadikim A Partir De Rabia Co-Biocef De algún Modo Empieza La Cultura De Mitzadik En el Que Se Arman Familias Clanes Eso Que Llamamos Casiduyot Que hoy día Hay muchísimas La mayoría De ellas Pequeñas Algunas Multitudinarias Como Como Habab Como Satner Como Gur Como Lo Que Estudiamos Cuando Hicimos Nuestro Candil Para Encender Una Mecha En Honor Del Alma De Rabí Eli Hudá Fundador De Una Hasidut Él Mismo Y Que Cuando Él Partió De Este Mundo La Hasidut Que Él Había Edificado Se Dividió En Dos Hasidut Distintas Conducidas Por Cada Uno De Sus Ambos Hijos Al Día De Hoy Uno Acá A Escasos 50 60 Kilómetros En La Ciudad de Natania Y Otro En Estados Unidos En Williamsburg Ahí Lo Que Vamos A Decir Es Que El Líder De Una Hasidut A Partir De Sobre Todo A Partir De Los Libros De Rabia A Kovitz Hak El José Mil Lublin El Líder De Una Hasidut De Alguna Manera Tiene Que Ser Tzadik Porque Tiene Que Ser El Tzadik Que Conduce A Sugrey En El Sentido En Que Moshe Como Estudiamos Tantas Veces Es Aquel A Elige Para Que Sea Pastor De Un Pueblo Porque Lo Ve Muy Pero Muy Buen Pastor De Rebaños De Ovejas De Cabras Lo Mismo Ocurre Con El Rey David Es Su Modo De Ser Pastor De Rebaños El Que Muestra El Que Hace Salir A Luz Su Capacidad De Ser Buen Pastor De Gente Y Eso Es Lo Que Debe Ser Un Tzadik En El Mundo De La Hasidut Y Dicho En General Eso Es Lo Que Debe Ser Un Rab Para Todos Aquellos De Quienes Es El Rab Ahora Si Vamos A Enlentecer Ahora Un Poco El Discurso Porque Para no Irme Por Ramas A Partir De Aquí Empiezo A Consultar Pequeñas Notas Que Tengo En El Ipad Sobre Mis Piernas Ay Enseña Enseña Rabia Kovitzhak Que Hay Hay Lo Que Se Llama El Tzadik De Una Generación El Tzadik Que En Cada Generación Hay Un Tzadik Especial Sea Conocido O No Que Es Como Si Fuera El Tzadik De Todos Los Tzadik Que En La Generación De Rabi Yitzhak Por Ejemplo Fue Otro Tzadik Otro Rebe Conocido Como Rabi Baruj De Mejidur Con Quien Nos Vamos A Encontrar En Un Rato Precisamente Contradiciendo A Rabi Y a Kovitzhak Que Eso También Es Muy Importante Y Claro Como Ellos Están Estudiando El Tema Específicamente Dentro Del Pueblo Judío Estamos Estamos En Europa Hemos Hablado De Esto Hace Pocos Días Estamos En Europa Donde En realidad Todos Los Que Rodean A Los Judíos Que Viven En General Apartados En Pequeñas Aldeas Cerca De Las Grandes Ciudades O En Barrios Pequeños Todos Tienen Razones Para Considerar Que Los Judíos No Porque Nosotros Esto Y Esto Y Esto Y Entonces Los Líderes Del Pueblo Judío Tienen Que Dedicarse No Al Mundo Sino A Su Pequeño Mundo Para Salvaguardar La Fe La Dignidad La Esperanza La La Persistencia De Los Judíos Que Se Apoyan En Ellos Y Confían En Ellos Y Entonces Enseña El José Que El Tzadik De Cada Generación Su Alma Es Un Alma Que Se Compone De Alguna Manera Su Alma Es Un Puzle De Las Almas De Todos Aquellos Reunidos Alrededor De Él En El Caso Del Tzadik De La Generación Del Tzadik Judío De La Generación De Las Almas De Todo El Pueblo De Israel Pero El Ser Tzadik No Tiene Que Ver Con Ser Judío Y Entonces Es Siempre Desde Tzadik En Círculos Concéntricos La Representación Más Importante Es Eso De Que El Tzadik De Alguna Manera Es Asumido Por Tal Es Subido Por Rab Por Rebe Por Aquellos Que De Uno u Otro Modo Se Congregan En Derredor Suyo Para Recibir De Su Torá Y Eso De Alguna Manera Es Lo Que Lo Lleva A Experimentar Como Si Fuera Un Ensanchamiento Un Crecimiento De Su Alma Que Como Si Fuera Como Que Se Resquebraja Como Que Adentro De Su Alma Están También Las Almas De Todos Aquellos Que Reciben Torá De Él Y Eso Lo Aprendemos Del Ejemplo De Moshe Que Como Hemos Estudiado Y Está Muy Bien Explicado En el Zohar Y Lo Hemos Tratado Largamente Y Está En Sanar El Alma En La parte Ya Escrita De Sanar El Alma Con Ayuda de Shem Que Moshe De Alguna Manera Es El Alma Colectiva De Todo El Pueblo De Israel Y Como Dice Él Mismo Sobre El Final Del Libro De Barim No No Solo De Los Que Están Ahí Con Él En Este Momento Sino De Todos Los Que Vendrán De Todos Aquellos Que Se Llamen Israel Y Hemos Hablado De Qué Quiere Decir Llamarse Israel A Lo Largo De Todas Las Generaciones Y Todos Esos Que Se Van A Llamar Israel Alguna Vez Todos Aquellos Que Van A Formar Parte Con Toda Su Alma Del Pacto De La Torá En Todas Las Generaciones Están En Esas Seiscientas Mil Almas Esenciales De Israel Que Todas Ellas Forman Parte Del Puzle De Almas Que Es El Alma De Moshe Entonces Cuando Bajamos Esto Hace Doscientos Y Pico De Años Doscientos Cuarenta Años Una Cosa Así A La Zona A La Época Del Primer Libro Del José de Lublin Él Va A llevar Esto Al Nivel De Cada Reve Cada Tzadik Tiene Que Ser Un Moshe Para Su Generación Y Entonces Él Trae En Su Libro Algunas Analogías Y Algunas Citas Que Nos Son Nos Son Muy Importantes Porque Si Estamos Hablando De El Museo De Todos Los Tiempos Y El Tzadik Central De Cada Generación Y El Tzadik De Cada Clan De Cada Familia Hasidica El Rebe De Cada Familia Hasidica El Rebe De Cada Hasidut También Estamos Hablando De Del Tzadik De Cada Círculo Del Tamaño Que Sea De Person De Quien Ejerce Influencia Para Que Su Luz Atraiga Brajá A Las Vidas De Todos Y Esto Tal Como Nos Lo Enseña El José Esto Quiere Decir Para Empezar Un Camino Que Se Compone De Una Paradoja Fundamental De Dos Fuerzas Que Parecieran Oponerse Constantemente Pero Que Esa Paradoja Es La Que Se Convierte En La Carne Del Tzadik Esa Paradoja Caray Es La Que Ayuda A Revelar A Reconocer Al Tzadik El Tzadik Que Nos Enseña El José Con Su Propio Ejemplo A Todo Nivel Es El Tzadik Que Asume Antes De Eso Tengo Que Hacer Un Paréntesis Porque Esto Va A Parecer Llevarnos A Otra Paradoja Que La Podemos Salvar Antes No Me Canso De Repetir En Cada Contexto Que Es Propicio Hace Muchísimos Años Hay De Nosotros Si Le Creemos A Cualquiera De Esos Y Nos Quieren Convencer De Que Hace Falta Intermediarios Entre El Hombre Y Su Dios Sea Que Se Trate De Los Conductores De Cualquier Idolatría Sea Que Se Trate De Los Que Construyen Establishment Poderosos En Cualquier Religión Iglesias Y Que Entonces En Nombre De Eso Se Enseñorean Sobre La Población Digo El Caso Más Cercano El Superior Rabinato De Israel Hoy Día Que Es Un Organismo Político De Todo Punto De Vista Completamente Ilegítimo De Y El Único Modo De Que Pudiéramos Limpiar Y Purificar En Humilde Opinión La Torá En La Tierra De Israel En El Estado De Israel De Hoy Día Debería Ser Separar Por Completo Religión Y Estado No Estoy Diciendo Nada Nuevo Y De Ninguna Manera Debiera Formar Parte Del Gobierno Un Superior Rabinato Eso Es Una Locura Yo Siempre Advierto Contra Todos Los Constructores Establishments Que Empiezan Por Meternos En El Subconsciente Que Yo Solo No puedo Hablar Con Dios Yo Soy Muy Chiquito Necesito Que El Cura O El Brujo O El Rabino Hablen Con Dios En Mi Lugar Y Eso Es Terrible Eso Es Herético Eso Es Idolático Pero Cuando Nos Bajamos De Las Cáscaras Hacia La Carne Misma De La Cosa Hay Otro Paisaje Fijaos Que Nosotros Cada Algunos Días Estudiamos La Torá De Alguien Muy Grande Estudiamos Algo De La Enseñanza De Alguien Que Al Menos En Alguno De Los Aspectos Y En La Medida De Lo Posible En Todos O En Casi Todos Sea Reconociblemente Uno De Los Grandes Uno De Las Luminarias Y Entonces Intentamos Asociarnos A su Mérito Por Por vía De Encender Una Candela Para Así Como si Fuera Intentar Ir Junto Con Él Intentar Nos Se Ha Dado Que Él Nos Acompañe Acompañe A nuestras Tefirot Hasta El Trono Sagrado Del Creador Y Que Entonces Todo Esto En Una Metáfora Muy Figurativa Y Que Entonces Provisto Que Venimos Vestidos Del Mérito De Él Y Lo Hacemos Legítimamente Porque Nos A A Él Y A Su Torá En Toda La Hora O Dos Previas A ello Entonces Que Nuestros Tefirot Pedimos Lleguen Con Con Protección Especial Ante El Trono Sagrado Lleguen Más Parecido A Como Llegarían Si Hubieran Sido Plegarias Elevadas Por Ese Tzadik Que Plegarias Elevadas Por Nuestra Propia Pequeñez Y Nuestros Miedos Y Y Lo Mismo Hacemos Cuando Nos Dirigimos A Un Rab A Un Rebe A Un Tzadik Y Le Pedimos Que Ore Por Nosotros Que Eleve Su Plegaria Por Mí Lo Que Estamos Haciendo Es Decir Caramba Digo Creo Humildemente Que está Bien Que hagamos Eso Si lo Que estamos Haciendo Es Dos Puntos Yo Yo recibo Torá De este Hombre Yo recibo Torá De este Tipo Yo reconozco En él Para mí Al menos A un Tzadik Yo veo En él A alguien En quien No aprecio Mal Sino Solo Bien Y yo veo En él A alguien Que Auténticamente No Solo Que es Un Tzadik Porque No Está Aislado En Sí Y No Solo Es Recto Porque Se Conduce Rectamente Y ni siquiera Es solamente Íntegro Porque La Torá De Hashem Esté Automáticamente Presente En toda Su forma De actuar Sino Que es Un Hasid En términos De que Más allá De todo Lo anterior Busca Incidir Para bien Y producir Bien Y entonces Lo que yo estoy Haciendo Es Esto que Sí está Bien Esto que Sí nos Enseña La Sustancia Misma De la Hacedud Tal Como de algún Modo Especialmente Le da Forma El José De Lublin Lo que Estoy Haciendo Es Legítimamente Porque Me apego A su Torá Ir Y pedir De Mitzadik Que a su vez Desde el momento En que yo Me apego A su Torá Es como Cuando hablamos En nombre Del Zohar Tantas veces Del verso Que dice Tnu Ozle Elohim Dad Vigor A Elohim ¿Y qué quiere decir Dad Vigor A Elohim? ¿Acaso yo puedo Darle Fuerza A Dios? No Yo le doy Vigor A Elohim En mí Yo le doy Fuerza A Dios En mí Y darle Fuerza A Dios Es Que mi Recipiente De luz Se torne Más Y más Y más Hábil Por mi Propio Trabajo Por mi Propio Ticún Por mi Propia Enmienda Se torne Más Hábil De recibir De su Luz Y en el Caso Del Tzadik Como también Me enseñó Mi rabbi Maestro Rob Ginzburg En nombre De la Sustancia Misma De la Hasidut Cuando Yo me Apego A mi Tzadik Quiere Decir Que la Torá Que yo Estoy Recibiendo De él No Solo Preparo Mi Recipiente Y mis Conductos Para que Llegue A mí Sino Que yo Soy Agente Multiplicador De esa Torá Yo Me Enciendo Con la Llama Del Tzadik Y uso Mi Llama Para Encender Las Llamas De todos Los Que Acuden A Mí Para Encender Las Candelas De todos Los Que Acuden A Mí Entonces Cuando Eso Pasa Es Lícito Que yo Haga Como He Hecho Más De Una Vez Y Por ejemplo Pero No Solo Con Mi Digo Hace Algo Así Como Año Y Medio Una Vez Llegué Llegué Como a las 10 11 De la Noche Llorando A la Casa De Mi Maestro El Rabino Rabitz Hugginsburg Y Necesitaba Necesitaba Que Él Específicamente Él Me diera Un abrazo Y Me diera Su Braja Su Bendición Porque Es Esa Conexión De Torá Juntos Esa Conexión De Divinidad Esa Conexión Tipo De Ser Ambos Parte De Un Sistema De Superconductores Que Hace Que La Luz Pase Por Vasos Comunicantes Adoptando La Forma De Quien La Recibe Y Siga Adelante Hasta Abarcar El Mundo La Que Hace Que Podemos Estar Conectados En Tefilá Y Entonces No Solo Está Bien Está Muy Bien Y Eso Y eso Solo Puede Ocurrir Cuando se da Esta Increíble Paradoja Se da Que El Tzadik No se Propone Serlo No se Propone Ser El Rebe El Tzadik De Nadie Sino Que Se Propone Hacer Lo Que Hay Que Ser Para Ser Tzadik En Términos De De Modo Íntegro Plenamente Fiel Al Creador Y a Su Torá Y Entonces Lo que Hace Es Trabajar Su Anulación Su Convertirse Como hemos Estudiado En vez de Aní Yo Ain Las Mismas Letras Trata De Asociarse De Convertirse Ante El Creador Que Es Todo Convertir Su Yo Su Ego En Ain En Nada En Hebreo Como ya Sabemos Son las Mismas Letras Aní Yo Ego Y Ain Nada Hemos Estudido Hace Poco El Tema Juntos Cuando El Tzadik Logra Estar Absolutamente Anulado Ante Hashem Y de Verdad Lo que Intenta Hacer No es Lo que Le va A traer Honor O Lo que Le va A traer Plata O Lo que Le va A traer Poder Sino Lo que Va A revelar De Dentro Suyo Lo Divino Que Hay En Él Como Nuestro Loco Del Tarot En Ese Momento Que El Hombre Se Ha Convertido En Tzadik Por Vía De Autoanular Por Completo Su Voluntad Poniéndola En Manos De La Voluntad De Hashem En Ese Momento Es Cuando Hacia Los Hombres Tiene 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 Sobresaltar De Entre Todos Tiene Que Sobresalir De Entre Todos Así Nos Lo Enseñó Justo José De Lurlin Y Hay Algo Muy Lindo Acá Porque Anularse Ante Hashem El Verbo Anularse Que Es Convertir Ani En Ain Que Es Una Permutación De Las Mismas Letras Se Llama En Hebreo Que Hace Bitul Anuración La Raíz De Esa Palabra En Hebreo Se Escribe Bet Tet Lamed Gracias A Eso Tiene Que Sobresalir De Entre Todos Que Se Llama Ser Bolet Cuya Raíz Es Las Mismas Letras Pero En Otro Orden Bet Lamed Tet De Ani Ail De Batel A Balet Y Cuando se Hace Eso Cuando una Persona Logra Estar Completamente Anulado Ante Hashem Y En Virtud De Eso Asume Asume Responsabilidad Y Autoridad Ante Las Personas Que Lo Rodean Porque Acuden A Él Con Preguntas Y Acuden A Él Esperando Luz Y Acuden A Él Esperando Enseñanza Entonces El Tzadik El Rebe Es Ahí Cuando Sabe Que Tiene Dos Responsabilidades Es Embajador Recíproco Tiene Que Ser Capaz De Recibir Por Su Conexión Por Su Estar Todo El Tiempo Ocupado En Entender Más Y Más Y Más Adentro Y En Vivificar Eso Que Entiende Experimentar Vivir Ser Constituirse En la Torá Que Aprende Constituirse En la Conexión Esa Entre Lo Divino En Que Soy Lo Divino Que Soy Lo Divino Que Hay En Mí Al Tiempo Que Eso Que Podemos Decir Un Lenguaje Común Bajar Información Al Mismo Que Eso Tiene Que Ser Artífice De Elevar Por Ese Mismo Conducto Las Necesidades De Sugrey Hacia Lo Alto De Algún Modo Tiene Que Ser Capaz De Ejercer Ese Circuito Que Hace Que Pero Visto Que Él Atiende A Lo Que Su Comunidad Su Rebaño Su Círculo Sus Amigos Necesitan Y Él Lo Eleva En Su Tefilá A Lo Alto Y Lo Pone En Su Cabaná En Su Intención En Cada Una De Sus Plegarias Y En Virtud De Eso Ocurre Esa Magia Según La Cual Tiene Algo Que Responder Tiene Algo Que Responder A Aquellos Que Vienen A Él Con La Pregunta O A Él Con La Necesidad O A Él Con El Luto Con La Agonía Con El Llanto Buscando Una Respuesta Que No Pueden Alcanzar Solos No Porque El Tzadik El Rebe Sea De Nacimiento Algo Algo Increíble Eso Es Totalmente Otro Tema Hay Casos Especiales Así Pero Eso No Es La Regla Sino Por El Camino Que Él Adoptó Que Lo Ha Llevado A Constituirse En Quien Puede Dar Una Respuesta Y Eso Es Fundamental Porque Eso Le Da Al Tzadik Al Rebe Una Una Responsabilidad Una Responsabilidad Impresionante Eso Hace Como Escribe Como Escribe El José En su Libro Jodzi Caron Que es En el Mismo Libro Donde Escribe Casi Todas Las Cosas Que Les He Estado Citando Este Rato Que En el Corazón De Su Tefilá Él Pedía Él Decía Pido Pedimos Pedimos De Hashem Que Hashem Le dé Ayuda Le dé Esa luz Intensísima Que Cada Tzadik Que cada Pastor Se prepara A cada Instante De su vida Para ser Capaz De Recibir Para que Él pueda Utilizar Esa luz Para hacer Llegar A cada Quien Que Acude A él O acude A su Torá La luz Que Él a su vez Es capaz De recibir El lenguaje De la Gemara Que es el lenguaje Que utiliza Acá Rabia Covitz Hak Es que Hashem Le dé Ayuda A los que Ayudan A los que Vienen A él Para querer Purificarse Y así A los Tzadikín De cada Generación Que Hashem Les dé Ayuda Luz Guía Magdal Suerte Para que De lo que Ellos Hacen De lo que Ellos Producen De lo que Ellos Dicen De las Iniciativas Que toman De las Intuiciones Que tienen Se puedan Producir Milagros Y maravillas Necesarias Para aquellos Que están Conectados Con su Torá Hasta llegar Al punto En que Estos Tzadikín Y sus Círculos Se hagan Mayoría Y sea Más la Luz Que la Oscuridad Y entonces Estemos Aproximándonos De verdad Al mayor De todos Los Anhelos Al que Le damos El nombre De Mashiach Al que Le damos El nombre De Iglesia Redención Porque ¿Qué es Mashiach? Así como Dijimos Que El Tzadik El Rebe Funge De alma Colectiva Para su Grey Así como Dijimos Que el Tzadik Cada Generación Funge De alma Colectiva Para toda Su Generación Así como Dijimos Que Moshe El alma De Moshe Es el Alma Colectiva De Seiscientas Mil Almas Que son Las Almas Fundamentales De las Que van A salir Todas Las Almas De Israel Por Todas Las Generaciones Así El Mashiach De Ser Alma Colectiva De Toda La Humanidad El Rey Bueno Que Es Rey De Todos Y por Consiguiente Porque Tzadik Hace Tzedek Hace Justicia Y produce Que este Mundo Se Convierta En un Mundo Bueno Se Cuenta Se Cuenta Un Segundito Un Segundo Se Cuenta El José No Solo Producía Milagros Tenía Visiones Que Que se Cumplían O Que Servían De Advertencia Para que No Se Cumplieran Y Y Oficiaba Milagros Teniendo Confianza En que Habrían De Cumplirse Y Está Lleno De Relatos Por El Estilo Y Claro Está No Solo Él Era Un Gran Mecubal Un Gran Iniciado A la Kabbalah Y Ser Iniciado A la Kabbalah No Tiene Nada Que Ver Con Ser Lector De Libros De Kabbalah Traducidos En cualquier Lenguaje Moderno Y Así Son Universos Distintos Y En Esa Época En Su Tiempo Eran Varios Los Reves Sadikim Con Conocimiento Profundo Y Vital De Kabbalah Y Por Consiguiente Después Después De ser Realmente Íntegros Ellos Ellos Pretendían Ir un Paso Más Adelante Porque Anhelaban Producir De una Vez La Geulá La Redención Y Había Que Inclinar La Balanza Hacia Allí Porque Si Dependemos De la Humanidad Esto Va Cada Vez Peor Se Decían Y A veces Nos Decimos Y También En Sus Tiempos Imaginaos Fines Del Siglo Dieciocho Principios Del Siglo Diecinueve Fue Fue En sus Tiempos Digo Donde Él reveló Con Con más Fuerza Y de modo Más Extremo Y no Solo Él Su Torá De Geulá Su Certeza De que Ahora Tiene que Revelarse Tiene que Tiene que Producirse Toda Esa Maravilla Tan Tan Largamente Anticipada Fue Durante La guerra Entre Napoleón Y el ejército Ruso El ejército Del zar Ellos Creían Que Eso Tenía Que Ser La Señal Y Entonces Hacían Hacían Todo Todo Lo que Podían Para Apoyar Eso Eso Que Estaba Ocurriendo Para Que Eso Fuera De Verdad Realmente Realmente El El punto En que La Torá Gana En que Las conexiones De luz De Tzadikim Pero de Tzadikim Que les Importa Esas Conexiones De luz Entre Lo alto Y lo Bajo Hacen Eclosión Y podemos Desde las Almas De todos Revelar Ese alma Colectiva Del Mashiach Que se Revele En el Modo En que Tenga Que Revelarse Un Paréntesis Un Paréntesis Que Caes Es Muy Pero Muy Importante Nos Enseñó Una Vez Hace Muchos Años También Mi Rabi Maestro Rabi Tzad Gizu Shlita Cuando Nos Enseñó Acerca De Estos Cuatro Niveles Primero El Tzadik Justo Luego El Yashar Recto Luego El Tamim Íntegro Y por Fin El Hasid Y hay Muchas Muchos Subgrados En la Categoría De Hasid Nos Enseñó Que En la Mishnah En el Texto Fundacional De La Torá Oral En la Mishnah Hay un Único De Los Sabios De Mishnah Disípulo De Rabanio Hanan Ben Zakai Era El Presidente De Sanedrin El Gran Tzadik De La Generación En Tiempos De La Destrucción Del Segundo Templo Hay uno Solo De Los Sabios De La Mishnah Que Es Apodado En La Mishnah Mismo Con El Nombre Hasid Y Es Llamado Así Por El propio Gran Tzadik Gran Hasid De La Generación Rabanio Hanan Ben Zakai Se Trata De Rabi Yos Yacohen Y Rabi Yos Yacohen El Que Es Llamado Hasid En La Mishnah Cuando En La Mishnah Se Habla De Hasid Y A Partir De La Mishnah De Ahí Para Siempre Es El Paradigma Se Habla De Rabi Yos Yacohen En Pirke Avot Que Está Dentro De La Mishnah Pero Separado Dice Rabi Yos Yacohen Así Tres Puntos Fundamentales Para Las Vidas De Cada Uno De Nosotros Para El Tikun De Verdad Para El Tikun Del Hasid Primero Sea El Patrimonio El Dinero Lo Que Vale Plata De Este Mundo De Tu Amigo Importante Preciado Para Ti Como El Tuyo Propio O sea Que Tanto Como Te Importa Que A ti No Te Falte Que Te Importa Que No Le Falte A Él Tanto Que Tanto Como Te Importa Que Tú No Pierdas De Lo Tuyo Por Una Injusticia Que Te Importe Que Él No Pierda De Lo Suyo Por Una Injusticia Y Así Segundo Prestad Atención Porque Esto Es Impresionante De Hatken Atzmeha Linmod Torah Se Einay Yerushaleha Hatken Solemos Traducirlo Por Prepárate Pero Los Sagaces Entre Nosotros Ya Advertimos Que Hatken Sale De La Misma Raíz Que Tikun O Sea Tienes Que Enmendarte A ti Mismo Prepararte A ti Mismo Configurarte A ti Mismo De Modo Tal Que Seas Capaz De Estudiar Aprender Torah Se Einay Yerushaleha Que No La Tienes En Heredad Y Acá En El Marco De La Mishnah En El Marco Del Pueblo Judío Estamos Diciendo Que Te prepares A aprender La Torah Que no te enseñaron De niño Que no te enseñaron Hasta ahora Que siempre Puedes empezar A aprender Torah O que siempre Puedes ir Más lejos Y más adentro En la Torah Que los que te enseñaron Torah Que siempre Debes estar Preparado Para superar Para llevar Para llevar Más allá La Torah Que te enseñaron Para Retraducirla Para Reconvertirla Pero mirá De nuestro Contexto De nuestros Días Y de nosotros Que estamos En el Templo De Pasos Procurando Geulá Para la Humanidad Toda El Hasid De la Mishnah Te dijo Prepárate Haz el Tikun De ti Para estudiar Y comprender Torah Incluso Si esta No te ha sido Dada En heredado Incluso Si naciste En un mundo Idolátrico O si no naciste En un mundo Idolátrico Pero naciste En un contexto De grave Ignorancia Que ahí Presumiblemente Estamos la enorme Mayoría de todos Nosotros Incluido En un porcentaje Bastante alto Yo mismo Digo Yo tuve El privilegio De ir a un Los doce años De mi primaria Y mi secundaria De ir A Dos colegios Privados Judíos Donde Parte del día Estaba Consagrada Estudios Judíos Doce Anios No puedo Citar Ningún Conocimiento Relevante De Torah Que haya Aprendido En doce Anios De cinco Días Por semana Tener Aunque sea Supuestamente Tres o cuatro Horas De clases Relacionadas Con judaísmo En la enorme Mayoría De los casos Estaba En un marco De absoluta Ignorancia Y lo que Aprendí En aquellos Años No lo aprendí Fundamentalmente De la escuela Lo aprendí Buscando Por mí Mismo La mayor Parte De mi Torá No fue Torá Heredada Torá Reclamada Sigue siendo Al día De hoy Porque lo digo En pasado Y así La de todos Y así La de cada Quien que hace Este camino Del Sadik Yashar Tamim Hasil Entonces Primero Dice El Hasil Por antonomasia Rabiosia Kohen De la Mishnah Dice Primero Leyes De este Mundo Si no Empiezas Por este Mundo Nada Vas a Lograr En lo Que es Más Arriba Primero Que nada Que lo Que es Del otro El hecho De que Sea Del otro Sea Para ti Tan Importante Como Importante Es Para ti Que lo Tuyo Es Tuyo Cosas Rigurosamente De este Mundo Y entonces Primer Plano Que Escapa A lo Material Vamos Más Adentro Prepárate A recibir Lo que Los que te Dieron A ti No Tenían Reclama Para ti Por vía De constituirte En hábil De recibir Lo que No te Prepararon Para Heredar Y ahora Tercero Que es El más Importante De todos Y es Lo que Nos trajo Hasta aquí Que es Lo que También Nos llamó La atención En aquella Clase Hace tantos Años Raúl Ginsley Que El Ramban Maimonides A ver Si tengo Acá El Punto Justo En que Lo Dijo Lo dijo Lo dijo En más de un lugar Pero lo dijo Sobre todo En lo que Se llama Sus Ocho capítulos Dice El Ramban Si hay Una frase Una sola Frase De toda La Torah Oral De todas Las enseñanzas De nuestros Sabios Que Resume A Toda La Torah Completa Es este Tercer Punto Que nos Dice Rabiosi Akohen El Hasid Por definición Y dice Así Y Todos Tus Actos Todos Tus Actos No Solo Tus Actos Religiosos No Solo Tus Actos Comerciales Tu acto De comer Tu acto De ir Al baño Tu acto De acariciar La cabeza De tu hijo Tu acto De disparar Tu revólver Cuando viene Alguien A matarte O a matar A alguien Al lado Tuyo Todos Tus actos Sean En hebreo Se dice Le Shem Shamaim Traducción Literal En nombre De los cielos Y no hay Una traducción Verdadera Pero quiere Decir Hacia Hashem Todas Tus Acciones Deben ir Consagradas A lo que Es de Verdad A lo Divino En Todo Pero Absolutamente En todo Lo que Haces Cuando abres Un libro Y cuando Te sientas Ante la Cámara De un Teléfono A tratar De enseñar Lo que Estudiaste Y bulle Dentro De ti Cuando Escribes Cuando Cocinas No importa Cuando llamas Un ascensor Todo Que en Cada cosa Que hayas Que hagas El Fondo De eso Y aunque Sea en Una Pizca De tu Conciencia Presente Que esté Claro Que Hay en eso Que estás Haciendo Para revelar Divinidad Que todas Tus acciones Sean En nombre De los cielos Sean Para Revelar De ti Divinidad Dice La Hacidut Y dice Maimónides Que Esa Frase Incluye Absolutamente Toda La Torah Y entonces Caramba Yo siempre me propongo Y hoy especialmente Me propuse Hablar corto Y estoy hablando Hace una hora y media Hace más de hora y media Me disculparéis Pero aquí Me estoy acercando A la fase final Del Monólogo Y entonces Mirad Vamos a Culminar Este estudio Con una cita De también Del libro Zijron Zot Del propio Rabí Yaakov Yachovic Hak Horowitz El José de Lublin Que dice En el capítulo Nueve Del libro Que el tzadik El tzadik De verdad O sea El tzadik Hasid El tzadik Más Alto De todo Anhela Anhela Profundamente Ser Aquel Que no es La faceta De él Que se Manifiesta En el mundo De tres dimensiones Y el tiempo No es esa La faceta O el nivel Fundamental De su existencia Consciente Sino que El fundamento De su existencia Ahora en presente Es En palabras Del José El mundo Por venir Que nosotros Sabemos Que de verdad No se trata De tiempo La diferencia Sino hacia adentro El mundo De lo divino Y que Se imagina A ver A ver Aide capaz Que justo Tienes ahí A mano La carta De la torre Y que Él Se ve A sí mismo Y se figura Y estas son Las palabras Hace 240 años 250 Por ahí De revía Dice El verdadero Tzadik El jazid Que anhela De verdad En cada instante De su vida Ser revelación De divinidad No se ve A sí mismo Como el ermitaño Protegido En su ermita En la montaña Ni siquiera Como el rey Que dispensa Del tesoro Sino Palabras literales Él Se ve A sí mismo Como una Torre Volando Por los aires Así está citado En la Gemara Él lo cita En su libro De la Gemara Del tratado De Sanedrín Oja 106 Y ahora Si ustedes Miran este dibujo Fijaos Que perfecto Que es Porque Si miráis Esto es Justo La síntesis De la paradoja De la que Tanto hablamos Y no es Casualidad Que cuando Estudiamos Con el método De estudio Del Tarot Hasidí Cuando llegamos Aquí al Arcano 16 Estamos En la Sefirah De Gésed Pero no Como cuando Estábamos En la Sefirah De Gésed Diríamos Al rey Quedémonos Acá Quedémonos Aquí Si no Estamos En la Sefirah De Gésed Enmendada Estamos En la Sefirah De Gésed Que a lo largo De un largo Camino Que es el que Hemos descripto Ahora Durante más De hora Y media Le hemos Hecho Tikún A la Sefirah De Gésed Y ahora Tenemos Arriba En lo Alto Esa Torre Que es Como la Escalera De Gésed Que se Apoya En el Suelo Y su Cabeza Ahora Que Vuela Por los Aires Toca Los Cielos Y en el Món Que nos Nos Lo Explica El José De Lublin Fijaos El Tzadik Está Hasta el Punto Anulado A sí Mismo Frente A Shem Frente Al Creador El No Se Ve A sí Mismo Frente A Dios Como Una Persona El No Busca A Shem Yo creo Que las Cosas Son Así Entonces Por favor Concedemelo El Se Anula Frente A la Voluntad De Shem Para Tratar De Entender Que Es Lo Justo A ojos De Shem Hacer Ahora Y Se Muestra En Todo Caso Como Esa Torre Que Vuela Su Cabeza Por Los Aires Mostrando El Contacto Con La Divinidad Y Mostrando Que La Divinidad Está Revelando En Cada Bondad Que Nosotros Aquí Abajo Percibimos Y Entonces De Esa Corona Que Se Alza Por Los Aires Se Abre La Torre Y De La Torre Se Vuelca Todo El Tesoro Espiritual Y Material Sobre Todos Los Hasidim Que También Vuelan Por Los Aires Pero Bajito Recogiendo Si Veis En Nuestra Carta Pepitas De Oro Y Por Eso Es Que Este Hasid Es La Realización De Lo Que Hemos Venido A Buscar Hoy En Tish A B Av Y Lo Venimos A A A A A Del José De Lublin Y Por Eso Justo Hoy Allem Nos Regaló Que Tengamos La La Indicación Podemos Sacar La Carta Gracias A Y De Que Tenemos La Indicación En El Hecho De Que El José De Lublin Murió El Nueve De Aba Y Entonces Inevitablemente Al llegar A este Día En que Fueron Destruidos Los Templos En que Fue Doblemente Destruido El Templo Llegamos Aquí Y Nos Encontramos Con José Enseñándonos Enseñándonos Qué Es lo Que Tenemos Que Hacer Con Qué Tenemos Que Conectarnos Y Qué Ejemplo A Seguir Para Constituirnos En Algo Que Está Tan Bien Representado En Esta Carta De Los Maestros En Este Dibujo De Los Maestros Antiguos Que Si Se Fijaron Lo Muestro Por Un Instante De Vuelta Aquí Pero El Nombre De La Carta Es La Maison Die El Francés La Casa De Dios El Templo El Beit Amikdash Que Espero Hayamos estado Aprendiendo Todo este Rato Y estemos Redondeando Bien Cuál Es el Modo En que Nos Es Dado Construirlo Porque Como dijimos En el Anuncio Para Este Encuentro Vinimos Hoy En el Momento Señalado Para Enlutarnos Por La Destrucción Del Templo Vinimos Hoy A no Solo Enlutarnos Sino A ponernos Juntos A Construirlo Sino Sino Templo Gracias.